Bueno, y nos da mucho gusto de recibir a Zudikei Rodríguez en el foro de Alegre. Bienvenida, Zudikei. Madre, muchísimas gracias. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Ya más acoplada? ¿Ya más acoplada? Sí, ya más acoplada, ya más en la realidad. Muy contenta de estar aquí, la verdad. Oye, Zudikei, hemos visto que ha habido mucha polémica en las playas de Hexatlón. All Star también ha sido testiga tú de esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Y ahorita profundizamos más en lo que hablábamos ya al respecto del castigo que va a haber. Sí, lo mencionaba anteriormente, estamos viviendo una temporada bastante fuerte donde las emociones nos juegan ya en contra. Vivimos un encierro, una aceleración, estamos súper cansados, nunca se había visto antes en Hexatlón este proceso de tanta competencia. Porque son pocos también. Además, somos pocos. Desde el principio no fueron muchos. Exactamente, hay muchas supervivencias y eso nunca nos mantiene en un estado relajado. Siempre estamos con esa presión y con ese miedo de que hay que ganar para no mandar el equipo. Exactamente, o no estar tú en un duelo de eliminación. Entonces, eso también te hace como aislarte, querer estar como, querer tener tu momento, tu espacio. Y seguramente, pues, ellos quisieron irse un ratito por ahí a despejarse. Bueno, ya que entramos en materia de Hexatlón All Star, vamos a recordar lo que ocurrió el día de ayer. Sudi, tenemos un segundo extremodrama, el cual está dedicado justamente a la polémica que vimos ayer. Vamos a verlo al más puro estilo de Alex Tremo. Semejante desgarriate que pasó en el Hexatlón. ¿Se acuerdan que la Natalie estaba hasta el queque de todo? Pues yo no sé, pero a mí se me hace que ella fue una de las buscabullas y son sacadoras. Dicen que eres mala influencia para mí. No más que antes de adelantarnos, les tengo que contar de cómo los azules se fueron a un hotel de esos bien elegantiosos. Lo malo es que ni pudimos ver nada. Se agradece el descanso, se agradece el desconectar, se agradece el convivir, pues, diferente con tu equipo. Y que empieza la primera serie por la supervivencia. Los rojos llevaban ventaja y es de que el aguillón y el pato habían estado entrenando casi hasta echar la guácara. Me tocó entrenar con pato. Me hizo vomitar en el entrenamiento. La verdad, fue un entrenamiento bastante intenso. ¡Qué mal plan! Ni porque estuvo entrenando, el Aris pudo abrocharse ni al Javi, ni al Coque, ni a la bestia. Lo bueno es que el asunto era en equipo. Y al final de cuentas, el atún pulido dio el punto para los suyos en el primer duelo. En el segundo duelo, a los azules les empezó a sudar, porque los rojos llevaban ventaja. No más que el hechicero les iba pisando los talones. Y como es un huesito duro de roer, le dio la vuelta al marcador con unos tiros bien chidos. La mati dio un punto rojo en el tercer duelo, pero ¿a qué costo? Se le chicoteó la espalda en uno de los circuitos y como que le dolía la rabadilla. Y también al Aris se le lastimó su hombro. Pero no hay falla, porque al final de cuentas, el Eliud echó todas sus cuicas donde iban y los rojos ganaron esta primera serie. No más que no todo fue felicidad, porque el Rosique les metió una regañiza sabrosa al equipo escarlata. Sin disciplina. No hay excelencia. Tres atletas del equipo rojo. Salieron de la cabaña sin autorización, escaparon del perímetro de seguridad. Saben perfectamente que eso no está permitido. Tres de ellos se despacharon con la cuchara grande y por sus calzonzotes se escaparon cinco horas. Pero pues hay que ser positivos, ¿no? Ya de mínimo sabemos que no están tan desunidos como pensábamos, porque se juntan para hacer diabluras los cabezones. Ahora les va a caer la voladora. Esas tres personas del equipo rojo que escaparon de la cabaña son Eliud, Nathalie y Mati. Por lo tanto, pronto anunciaré la sanción correspondiente. ¡Al extremo! Gracias. ¡Los años! ¿Al pepper o no? ¡Los años! Gracias por ver el video.